Comienza el mes de septiembre y ya es visible el bullicio en las calles de la capital y el resto de la provincia. La actividad vuelve con fuerza en comercios, colegios y administraciones, mientras que la sombra del coronavirus sigue estando más que presente. Saludos, buenas noches, decimos adiós a un caluroso y parado agosto y damos la bienvenida a un nuevo curso escolar, político y comercial en Granada y su área metropolitana, que viene cargado de noticias y que ya les adelantamos en los titulares de este miércoles 1 de septiembre. Comenzamos. Comienza el curso para los más pequeños. Hoy han vuelto a las clases los alumnos menores de tres años y en los próximos días lo harán el resto. La Junta de Andalucía lo tiene todo listo para la vuelta a las aulas. El portavoz del Partido Popular, César Díaz, reclama al gobierno de Francisco Cuenca la retirada de los vehículos que impedían el paso de coches por las zonas del casco histórico. El Ayuntamiento de Granada quiere revalorizar la zona del barrio de La Chana con mejoras en infraestructuras y viviendas y pide al gobierno de la Junta la ampliación de los centros escolares de la zona. Terminan las vacaciones para maestros, profesores y para los alumnos de las escuelas infantiles de Granada. Este inicio viene marcado por la continuidad en las medidas sanitarias y de seguridad que estuvieron presentes durante el curso anterior. En Granada, las matriculaciones en el ciclo educativo, que comprende entre los cero y los tres años, han crecido en más de 600 con respecto al septiembre del 2020. Pese a ello, aún quedan casi 4.000 plazas vacantes, según las cuentas de la Junta de Andalucía. El portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha comparecido esta mañana para hablar del nuevo curso 21-22. Yo le garantizo que el gobierno de Andalucía va a hacer el esfuerzo que sea necesario, repito, el que sea necesario para que las aulas en este curso 21-22 vuelvan a ser espacios seguros. Nosotros, desde el gobierno, hablamos siempre con hechos y con cifras, y no solo con buenas intenciones, porque evidentemente las buenas intenciones solo se las lleva el viento. El consejero de Educación va a dar los datos ahora. Por eso, no olviden ustedes que en dos años y medio de gobierno, el presupuesto de la Consejería de Educación ha aumentado en 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros más desde que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos. Y 2.000 millones de euros más en la Consejería de Salud desde que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, las dos banderas del socialismo eran los dos grandes fraudes del socialismo, la educación y la sanidad pública. Ha venido este gobierno a invertir, insisto, 1.000 millones más en educación, 2.000 millones de euros más en sanidad. Para este curso, el gobierno de Andalucía, y lo hemos hablado en el Consejo de Gobierno, va a invertir 150 millones de euros en un nuevo plan de refuerzo con motivo del COVID, donde se van a contratar a cerca de 7.000, entre docentes y personal de apoyo, en los colegios, en los institutos, en definitiva, para una vuelta al cole segura. Muchos de ustedes, con las vacaciones terminadas o por hacerlo, no se han parado a revisar cuál será el calendario de este nuevo curso escolar. Hemos querido echarles una mano para hacerles más sencilla la famosa vuelta al cole. Comienza septiembre y con él, la vuelta al cole. La comunidad educativa se pone las pilas y desde hoy comienza ya a trabajar en un nuevo curso, cuyo inicio vuelve a estar marcado por las medidas para evitar la propagación de la pandemia. Comienza el curso y profesores y alumnos ya echan mano de almanaque para ver las jornadas lectivas y festivas que tienen por delante hasta el mes de junio de 2022. El calendario del curso escolar en Granada 2021-2022 recoge todos estos datos. Contempla para el curso que comienza hasta 180 días lectivos en infantil y primaria y hasta 177 en el resto de enseñanzas que se imparten en la provincia. El calendario se inicia hoy, 1 de septiembre, para el primer ciclo de educación infantil y el día 10 para el segundo ciclo, educación primaria y educación especial, y el 15 para el resto, salvo enseñanzas artísticas superiores y EOI que comienza el día 20. Serán festivos el martes 12 de octubre, del lunes 6 al miércoles 8 de diciembre y las vacaciones navideñas serán del viernes 24 de diciembre al domingo 9 de enero, el 25 y 28 de febrero, el 1 de marzo, toda la Semana Santa y el 2 de mayo. El curso finalizará el 24 de junio. Entramos en la crónica municipal de la capital granadina. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha comenzado una intensa jornada de actos con la presentación de un proyecto urbanístico que pretende atraer a más población al barrio de La Chana. En este acto, realizado frente al Colegio Eugenia de Montijo, el EDIL ha remarcado que la intención de su gobierno es que la Junta de Andalucía proceda a la ampliación del centro y así mejorar la situación de los vecinos de la zona con la reestructuración de infraestructuras y calles. Algo que con la colaboración del director territorial de AEDAS Home, Diego Chacón, se pretende atraer hasta un total de 1.200 familias como nuevos residentes en el lugar. Es la zona de expansión, de futuro, de desarrollo, la zona moderna de Granada. Una zona que, como estáis viendo, está entroncada en el entorno entre La Chana y la zona de La Rosaleda, que ya empieza a tener dotaciones de equipamiento, de servicios, que ya AEDAS Home, con un trabajo de calidad, serio y riguroso, está desarrollando ya en estas primeras parcelas, en la zona conocida como el Oeste, Oeste 1 y Oeste 2 especialmente, y con el trabajo de AEDAS Home, ya se está impulsando el desarrollo de una zona no solo magnífica, como decía, moderna, dota de servicios en nuestro compromiso, y lo estábamos hablando ahora mismo con los promotores, sino que además está empezando a ordenar lo que es la nueva visión de una ciudad que, sobre todo, dota de equipamiento, dota de servicios, busca la calidad de vida de los ciudadanos y lo hace también con un magnífico desarrollo y una magnífica vivienda. Y lo que hacemos es trasladar, lo vamos a trasladar por escrito al propio consejero de Educación, la necesidad de que desde ya se desarrolle no solo el nuevo proyecto para la ampliación del Colegio Eugenio de Montijo, sino la dotación suficiente para las miles de familias que van a venir en los próximos años a esta zona. Del barrio de La Chana nos vamos hasta el de San Ildefonso, zona que se extiende a las espaldas del Hospital Real. Y es que el Ayuntamiento de Granada proyecta la rehabilitación de cuatro calles del barrio. Estos arreglos van a llevarse a cabo en los próximos cinco meses y se invertirá en ellos 364.000 euros. La Junta de Gobierno Local aprobaba la semana pasada una iniciativa para la rehabilitación de cuatro calles del barrio de San Ildefonso. Con una inversión superior a los 364.000 euros, los trabajos se centran en las calles Barrichuelo, Alpargateros Alta, Alpargateros Baja y Cuesta Caracas y se enmarcan dentro del plan de implementación de la estrategia DUSI que financia la Unión Europea con fondos FEDER. En concreto, la operación se incluye en el denominado Objetivo 6, que pretende la rehabilitación del centro histórico de la ciudad, así como otras áreas urbanas dotadas de patrimonio cultural. En estas vías se va a proceder a remodelar la pavimentación, mejora de la accesibilidad, actualización del alumbrado público, soterramiento de cableado y renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, aunque esta acción cuenta con una financiación independiente. Además, urbanismo también ultima la remodelación del Callejón Atarazana, en el Albaicín. Con una inversión de 98.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. ¿Se acuerdan ustedes del perro Stanley? Hace unos cuantos años, cuando todavía era un cachorro, se hizo muy popular. Tanto es así que hasta desfiló en la famosa cabalgata de los Reyes Magos. Este pastor alemán, que fue rescatado por la policía local mientras sufría un maltrato, fue curado y adiestrado para formar parte de la unidad canina de los cuerpos de la seguridad local. Pues bien, tras unos años en los que fue retirado el servicio, hoy ha sido recibido en el Ayuntamiento de Granada en un acto simbólico para anunciar su reingreso y retomar sus actividades de servicio público. El Ayuntamiento de Granada recupera la unidad canina de la policía local con la reincorporación del perro Stanley y de su guía, el agente Oscar del Pino, que fue apartado de su puesto por la cúpula policial del anterior bipartito. El alcalde Francisco Cuenca ha aprovechado la recepción al popular perro para anunciar un nuevo modelo de gestión de la unidad canina en el que los agentes, guías y los animales convivirán de forma permanente las 24 horas del día. Pues ahí lo que hacemos es, pues creo que hacer justicia con el servicio público, con quien lo levantaron, lo hicieron posible en su momento y evidentemente con el símbolo de ello que es Stanley. Un magnífico perro, un perro que ha demostrado que no solo que hacía la mayoría y delicia de los más jóvenes, sino que además ya se ha convertido en un buen perro, un perro que ahora también está ya reiniciando su formación y lo que es más importante, su salida a la calle para prestar servicio público. Un perro policía desarrolla su servicio si evidentemente está en la calle. Además, el superintendente de la policía local, José Antonio Moreno, ha mostrado el plan de acción que realizará esta unidad canina del cuerpo municipal y cómo serán las vidas de estos ejemplares al servicio de los ciudadanos. Pero es que vamos a tener un ahorro en tiempos de respuesta que no hemos tenido como hasta ahora. Es decir, los animales cuando vienen al servicio público vienen procedentes desde sus guías caninos. Entra en el servicio, Antonio entra en el servicio, viene con su animal, en este caso Stanley, y lo pone ya inmediatamente al servicio. Por lo tanto, están previamente formados. Los animales están previamente formados. Seguimos hablando de asuntos relacionados con el consistorio de la capital. Y es que el portavoz del Partido Popular de Granada, César Díaz, ha estado en Puerta Real esta mañana para denunciar la retirada de las barreras de seguridad en distintas zonas del casco histórico de la ciudad, con las que el anterior gobierno pretendía evitar atropellos u otros accidentes. El Popular ha señalado que no entiende desde su formación esta medida y pide que el gobierno de Cuenca responda a por qué no ha registrado en ningún documento esta medida. Durante todo el verano hemos podido comprobar que los puntos habitualmente donde había presencia, donde había barreras físicas que impidieran la entrada de vehículos, bien por despiste, porque el propio GPS te lleve a entrar en una zona peatonal, con el riesgo que ello conlleva de atropello a las personas y además, cómo no, también en las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, especialmente ahora, en los momentos que estamos viviendo, que aconsejan extremar al máximo las medidas de protección peatonal. Lo cual nos preocupa porque al no existir por escrito esa orden de eliminación de las barreras, no quisiéramos pensar que haya una voluntad de eludir posibles responsabilidades y hacer recaer las responsabilidades en caso de un atropello en los jefes de sala. Pues bien, esa respuesta no se ha tardado en realizar. Francisco Cuenca, junto a la concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Raquel Ruz, ha respondido a Díaz aclarando que la ciudadanía no debe temer por la seguridad de sus calles y le recriminan al portavoz popular que genera alarma entre la población con este tema y le piden colaboración en este inicio del curso político. Realmente nos estaba dando un problema muy complejo de accesibilidad a ciertas zonas, sobre todo de vehículos de emergencia y de bomberos. Es decir, hemos tenido problemas con los vehículos de bomberos e incluso con ambulancias, los cuales se han encontrado con un coche de la policía que impedía su paso y eso podía llevar consecuencias de facta. No hay ninguna razón para alarmar a la gente. Yo le pediría al Partido Popular que eche una mano. Yo creo que el Partido Popular, después de lo que ha liado en esta Granada, en nuestra ciudad, el pollo en el que nos ha mentido, el ridículo nacional, la inseguridad para Granada política que ha provocado el Partido Popular, lo último que le podemos permitir de alguna manera es que genere también alarma social. Dejamos la página política y les hablamos de algo mucho más amable. Estamos a 1 de septiembre, un mes que la capital granadina trae consigo los cultos a la Virgen de las Angustias, la patrona de la ciudad. Precisamente justo en la pasada medianoche sonaron las campanas de su basílica. El templo se convertirá en el corazón de la ciudad durante las próximas semanas y podrán sentirlo muy de cerca en esta casa. Septiembre en Granada es el mes de la Virgen de las Angustias, aunque este año por culpa del coronavirus lo sea de una forma distinta como ya pasó hace 12 meses. Llega el mes que los granadinos dedican a su patrona, con la participación de instituciones, asociaciones, hermandades y colectivos en cultos diarios y además citas tan importantes como la ofrenda del 15 de septiembre, el rezo de la novena o la cita del último domingo de mes, aunque falte la procesión. Todo eso será este año vivido una vez más, de un modo diferente al habitual debido a las medidas adoptadas para evitar la propagación de la pandemia. Lo más destacado es la suspensión tanto de la ofrenda floral del día 15 como de la procesión del último domingo de mes, aunque eso sí, la Virgen de las Angustias será bajada de su camerín a final de mes y durante varias jornadas permanecerá en el centro del templo. El día 15, durante toda la jornada, se podrá hacer ofrenda solidaria a las puertas de la basílica, faltando el acto institucional, habitualmente, ante la fachada en el templo. A pesar de ello, hoy mismo se presenta el cartel anunciador de la ofrenda, manteniéndose así la costumbre de estos últimos años. Los curtos se celebrarán cada mañana y tarde, a las 12 y media y a las 8 horas respectivamente, habiéndose iniciado esta mañana con la participación de la subdelegación del Gobierno. La novena será del 16 al 24 de septiembre, predicada por el Consiliario de la Hermandad. La función de hermanas cofrades y caballeros horquilleros será el último día de la novena, el 24 de septiembre a las 8 de la tarde. Por otra parte, las vísperas estarán a cargo del vicario diocesano el sábado 25 y la función de hermanos palieros celebrada por el arzobispo el domingo 26 a las 12 y media de la mañana, ya con la Virgen en las andas dispuesta como si fuera a salir a la calle. Un mes de septiembre distinto, pero al fin y al cabo, un mes de la Virgen nuevamente y que en PTV Granada vamos a compartir con ustedes de un modo especial, con programas dedicados a la patrona en las fechas más señaladas e información sobre esta importante tradición en programas de este canal como Sentir Cofrade, que el próximo 14 de septiembre estrena temporada. Como cada día les traemos los datos recopilados por la Consejería de Salud en lo que respecta a las últimas 24 horas de la lucha de nuestra comunidad y provincia frente a la crisis del coronavirus. En Andalucía tenemos que lamentar el fallecimiento de 15 personas en el último día, mientras que la cifra de nuevos contagiados ha sido de 949. La tasa actualmente se mantiene en los 227 casos positivos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Granada lo hacen los 189 casos. En lo que respecta a nuestra provincia, seguimos sin tener que lamentar más fallecidos en esta semana. Un dato alentador que esperamos seguir contándoles durante la semana. Datos algo menos esperanzadores y que suponen un pequeño freno en la tendencia positiva reflejada en los últimos días en lo que se refiere a la lucha contra la pandemia en Granada. Aún así, sigue la provincia como ha sucedido durante toda esta semana sin tener que lamentar nuevos fallecimientos por COVID-19, por lo que continúa fija en 1.847 la cifra de muertes por esta causa desde que estallara la pandemia. Sin embargo, sí que se registra un significativo repunte de infectados, con 126 positivos nuevos para un total de casos activos de 1.740. Además, Granada presenta hoy 13 nuevas hospitalizaciones, contando ya con un total de 106 pacientes con coronavirus en toda la provincia. Dos ingresos más también en las unidades de cuidados intensivos, donde permanecen 17 personas. Por último, la estadística de recuperados que aumenta en 426, elevando ya a 98.909 el número de personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia. Abremos ahora página deportiva en este primero de septiembre, que supone la jornada de resaca del cierre del mercado de fichajes estival. No hubo bomba en Mbappé, pero sí se produjo sobre la bocina la rocambolesca operación a tres bandas con efecto dominó, que terminó con Saúl Líguez en el Chelsea, Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid y Luc de Jong en el FC Barcelona. Por su parte, el Granada Club de Fútbol, tras anunciar al escudero, vivió relativamente tranquilo las horas finales de esta ventana. Hoy, desde el club, se ha realizado balance de cómo se cierra este mercado y cómo se valora la cofección de la plantilla. Consumos, batidos, pastas y bollería ha recibido el Granada Club de Fútbol en la mañana de hoy a todos los miembros de la prensa nazarí que han querido acudir a este desayuno, que ha servido como valoración de lo acontecido en este activo mercado de fichajes veraniego que se cerraba cumplida la medianoche de ayer. La consejera delegada del club, Patricia Rodríguez, y el director deportivo, Pep Boada, han protagonizado una comparecencia más distendida y también extendida, casi una hora han estado contestando a las preguntas de los compañeros de lo habitual, en la que se han repasado muchas cuestiones relacionadas con la actualidad de la institución rojiblanca, pero en la que se ha puesto el principal foco de atención en la confección de la plantilla y en los movimientos que el Granada ha realizado durante esta ventana de incorporaciones en la que ha tenido que adaptarse también a las salidas que han ido produciéndose. Ambos han valorado como positivo el trabajo realizado por todo el personal implicado en la dirección deportiva y aunque han rehusado poner nota final al mercado del Granada Club de Fútbol, coincidían en señalar que han conseguido cerrar las mejores operaciones a las que podía aspirar el club nazarí. Nos propusimos desde el inicio reforzar tres posiciones y antes del inicio de los entrenamientos ya fueron cuatro. Una vez cubiertas dichas posiciones, con las primeras opciones que nos planteamos de inicio, se dio la circunstancia de salidas de jugadores por sesiones, Antonina Málaga y Adrián Marina Famalicao, y el traspaso de Fulquier. Hemos cubierto también estas posiciones con oportunidades de mercado y con jugadores muy competitivos y comprometidos y que nos mostraron gran ilusión y ganas de formar parte de este proyecto. De ahí que estemos como grupos satisfechos de cómo ha finalizado el mercado. La verdad es que estamos contentos de haber llegado al final del mercado con los deberes hechos, que creo que es importante hacer una planificación y poder tener al núcleo mayor, al mayor número de jugadores posible, trabajando juntos y entrenando juntos, es el principio, para que puedan llegar en sintonía y que al final del mercado también lo que hemos hecho es aprovechar situaciones que se nos han dado con jugadores de calidad y en una situación económica accesible para nosotros. El último de ellos anunciado en la tarde de ayer, Sergio Escudero, el vallisoletano, llegaba libre tras finalizar su contrato con el Sevilla después de seis temporadas para reforzar el lateral izquierdo. Sin embargo, no pudo el Granada cerrar otra de las incorporaciones en las que más trabajó durante todo el verano, Yángel Herrera. Desde el principio se habló con el jugador, los intereses iniciales del City paralizaron las conversaciones, pero la situación estancada del venezolano volvió a abrir la puerta a la esperanza. Lamentablemente, esta no tardó en cerrarse, ya que después de las conversaciones con el futbolista, su agente e incluso Chiqui Begristein, las cuentas seguían sin salir. Y bueno, se dieron conversaciones a todos los niveles, pero seguíamos fuera de la realidad del Granada. Y hasta aquí puedo leer, a partir de aquí, que ha pasado con que el chico vaya al español y todo, pues esto le tocaría más explicarlo al chico o al español. Yo lo que te puedo decir es que está fuera de la realidad del Granada. Son cantidades que no podíamos llegar con el salario del jugador. El coste total que suponía el jugador el año pasado, porque se pagaba el salario del jugador más el importe de fesión que era elevado, este año desde luego no lo podríamos asumir porque no tenemos el plus de Europa. Entonces estaría absolutamente fuera de nuestras posibilidades. Si preguntáis cuánto ha pagado el español, vamos, yo soy la primera que me pasé ayer toda la noche preguntándolo, porque tengo la misma curiosidad, sinceramente. Así pues, la noche se cerró con las rescisiones contractuales de Ramón Azez y Álvaro Bravo y el Granada ya sí, definitivamente, y siempre que no venga un club de un país con ventana de mercado aún abierta a pagar alguna cláusula, cierra su plantilla de cara a esta temporada, en la que desde la entidad se insiste en que se ha armado el mejor plantel posible para, sin olvidar el objetivo fundamental de la permanencia, aspirar a lo máximo. Por cierto, que ambos fueron preguntados por el aforo con el que se va a contar para el partido del próximo sábado en casa, el lunes 13 de septiembre, frente al Real Betis y aseguraron no conocerlo aún. Y es que hoy se celebraba el Consejo Interterritorial en el que, entre otras cosas, Andalucía iba a reclamar un acuerdo entre las comunidades autónomas para el aumento del porcentaje de espectadores que pueden asistir a los eventos deportivos, tal y como anunciaba el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendondo. Y debido a que la situación va mejorando, Andalucía va a pedir que se siga abriendo la mano con responsabilidad y en este caso desde Andalucía vamos a pedir que se aumente el aforo en los espectáculos deportivos, tanto en los campos de fútbol como en el baloncesto profesional. Es hora, sin duda, de ir dando pasos prudentes, pero firmes, hacia la normalidad. Lo deseable es que en el asunto de los aforos en los campos de fútbol como en otros tantos, exista un acuerdo entre todas las comunidades autónomas porque, insisto, no ha sido bueno, no debe ser bueno que haya 17 formas distintas de gestionar la salida de la pandemia. Y mientras tanto, el COVID-19 Granada ha completado ya su tercera sesión de entrenamientos a una semana vista de su primer compromiso de pretemporada. Si ayer le trasladábamos las impresiones iniciales del capitán general de la nave, Pablo Pín, hoy es el turno de uno de los hombres que más peso va a tener el vestuario y el más veterano de la plantilla actual, David Iriarte. Se marchó una de las grandes leyendas del COVID-19 Granada, Alejandro Bortolusi, y lo hizo como capitán y jugador con más partidos en la historia de una entidad que aún así, y aunque echará de menos al argentino, no quedará huérfana. Y es que sigue habiendo activos en la plantilla que se acercan a la antigüedad y veteranía del rosarino en la institución nazarí. Uno de esos hombres es David Iriarte. El Mallorquín afronta la que será su quinta temporada en Granada y la que podría suponer si le respetan las lesiones, crucemos los dedos, aquella en la que desbancará a su excompañero, pero sobre todo amigo Borto, como jugador con más encuentros oficiales en el club. Y es que a pesar de su marcha no se olvida de él, añadiendo que no siente que su papel dentro del grupo vaya a variar mucho esta campaña en la que se congratula y mucho de que haya permanecido gran parte del bloque. Bueno, yo no me siento muy diferente, me siento encantado de seguir aquí. Para mí, bueno, seguir con esos compañeros me parece un privilegio y nada, bueno, es verdad que ha salido Borto, que es un gran amigo mío ya y es una pena no tenerla al lado en el vestuario y la deseo a lo mejor, sobre todo. Una marcha que vivió prácticamente a la par que se firmaba su renovación, una oficialidad que le llegó durante sus vacaciones que este año y haciendo honor a su estatura y envergadura han sido muy vikingas. Bueno, sí, he tenido un viaje espectacular a Islandia con mi novia y sí, claro que me da tiempo a desconectar y muy bien, con muchas ganas de empezar. Y es que también es más fácil desconectar cuando tanto a nivel profesional como a nivel académico uno ha hecho sus deberes, tercero de medicina superado y a por otro curso más. Por suerte, no me ha quedado ninguna, he pasado, empiezo cuarto este año y bien, justito, pero bien. En cuanto a lo que el curso baloncestístico se refiere, no oculta que se han marchado jugadores a los que tenía gran aprecio personal pero considera que el club se ha movido bien a la hora de buscar sus respectivos recambios entre los que alguno de ellos supondrá una competencia directa para el bueno de David. Bueno, a priori, yo creo que sí, pero bueno, tenemos que por supuesto construir el equipo, empezar a tener feeling entre nosotros, conocernos jugando y bueno, yo creo que las incorporaciones son muy buenas. Bueno, Petit es un jugador con mucha experiencia, por supuesto me va a poner las cosas difíciles, yo a él también lo voy a intentar. Pero el Balear cuenta con una ventaja añadida como es su polivalencia y de hecho Barrunta o Vaticina que puede tener más minutos jugando de cuatro, aunque lo que le preocupa por encima de lo demás es el ámbito colectivo. En la misma línea en la que se expresaba PIN huye de favoritismos y de grabar a fuego objetivos antes siquiera de ver el nivel del resto de equipos. Lo más inteligente es por supuesto no marcarse un objetivo que en este momento no tiene ningún sentido marcar, que es prontísimo, ni siquiera hemos empezado a entrenar, pero bueno, nuestro objetivo ahora es crecer como equipo, juntarnos y empezar a disfrutar. Y ya sabemos que si disfrutan ellos disfruta el Palacio, un Palacio que esperan no tener que volver a ver durante un partido con las gradas vacías, ya que son conscientes de cuánto necesitan a su hinchada y viceversa, ya que el último año y medio ha sido también muy difícil para la afición rojinegra. Nosotros obviamente esperamos que esté el Palacio cuanto más lleno mejor porque se nota muchísimo, porque yo creo que la gente quiere disfrutar del equipo, nosotros también queremos disfrutar de ellos y lo mejor sería que se pudiera llenar todos los días. Y es que ya vivimos la temporada pasada el regreso del público al Templo del Básquet Nazarí, pero todos tenemos la esperanza de que este sea el curso en el que volvamos a poder disfrutar de un palacio lleno hasta la bandera y con la garganta preparada para rugir al máximo otra vez. La jornada del jueves estará protagonizada por un descenso leve de las temperaturas acompañado de cielos con intervalos nubosos sin descartar chubascos tormentosos en las sierras. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 31 grados en las zonas de la capital y Loja, en Baza baja hasta los 29 y en la costa tropical se mantendrán en los 28 del día de ayer. En cuanto a las mínimas, si veremos un descenso significativo, en Granada se notarán las horas más frescas que rondarán los 16 grados, 18 en Loja y Baza bajará hasta los 13. Motril no baja de los 22. Tendremos vientos variables flojos predominando la componente oeste. Para cerrar nuestro tiempo de noticias queremos hacerlo con uno de los artistas de nuestra tierra. El cantador Juan Pinilla ha llevado durante este verano su espectáculo Humana Raíz a casi 50 escenarios. Además de hacerlo por toda Andalucía, ciudades como Coruña, Zamora, Madrid o Cáceres e incluso el Festival de Cante de las Minas de la Unión han sido algunos de los lugares donde se ha podido disfrutar de su arte. Con estas imágenes del artista granadino nos despedimos por hoy. Les recordamos que mañana tendrán a las 8 y media una nueva cita con la actualidad de Granada y su área metropolitana. Buenas noches y gracias por su confianza. ¡Suscríbete! Temblaba por los peldaños ¡Suscríbete! 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 Olé